Hola, hola a todos. Yo soy Lore y el día de hoy vamos a probar todos estos marcadores. Este es un estuche de punta pincel por 100 unidades y lo mejor de todo es que son doble punta, así que es como si tuviéramos 200 plumones. Vean, este es el estuche, viene así como en esta loncherita y les voy a mostrar esta maravilla. Vean, tonos tierra, tonos fríos, vean estos tonos de verdes, naranjas, los cálidos, bueno. Viene así esta gama completa y bueno, por un lado son brush pens o punta pincel y por el otro lado son micropuntas. Perdonen mis puñitas que no me las he arreglado, pero bueno. Vamos a lo que vinimos, entonces voy a probar creo que solamente la parte gruesa del brush pen porque si no creo que tardaría todo el día, así que voy a ir probándolos y ustedes van a ir viendo esta hermosura. Bueno, ya tengo acá mi superficie y voy a estar trabajando sobre opalina. Voy a tratar de colocarlos puestos en orden para que ustedes vayan viendo. Se los coloqué aquí para que ustedes vayan viendo los tonos que voy agarrando. Hasta ahora les digo que la sensación del marcador es muy buena. Digamos que no son unos marcadores como duros, incómodos, no, son muy suaves. La verdad este producto yo ya lo había traído hace mucho tiempo y hace dos años no llegaba y lo volví a pedir porque ya lo había probado y pues era bueno. Créanme que si no me hubiese gustado no estaría de vuelta por aquí. Como ya les he contado, yo pruebo todos los plumones que me llegan, todos los que yo traigo para la venta. La mayoría de productos los pruebo antes. Hay productos que puedo probar y vender al mismo tiempo y hay productos que solamente los pruebo y los tengo que dejar para mí porque de pronto son de esos marcadores que hay que bajarles la punta, la tinta y hay que dañar el estuche, bueno. Pero la mayoría de productos yo los pruebo y tengo de todos. Gracias a Dios tengo de todos. En cada uno de los estuches pues vienen 20 lindos colores. Vean qué belleza, voy a poner por acá este. También es súper suave, súper chévere. Vamos con los siguientes tonos. En todas estas paletas de colores o gamas de colores pues vienen tonos neón, tonos pastel. ¿Sí? Uf, divino este naranja, me encantó mucho. Recuerden que si sus plumones suenan no pasa nada, eso es completamente normal. Es más, tiene que sonar. Cuando suena es porque ustedes están presionando correctamente el marcador porque muchas veces solo lo doblamos muy poquito y estos plumones o marcadores vienen diseñados para que ustedes ejerzan presión y puedan obtener un trazo grueso o un trazo ancho. Si quisiéramos un trazo fino, delgado, pues para eso están marcadores con otros tipos de puntas. Entonces, eso es completamente normal, están diseñados para eso. ¿Qué les recomiendo siempre? Que utilicen superficies suaves para trabajar, como la opalina de 180 gramos, que la consigan. Es muy buena. Vamos con este. Muy lindos. Estos son plumones punta pincel ideales para hacer brush lettering. Entonces, podemos hacer o practicar brush lettering en nuestra cartilla, en nuestro libro, que ya saben que está disponible. Está que se acaba en físico, pero lo tenemos disponible en Amazon. También para las personas que están en otros países. Muy hermosos. Muy bien. Vamos con el siguiente o con los siguientes. Continúa esta gama como de estos tonos color piel, que son súper importantes. Créanme que sí son súper importantes cuando hacemos dibujos y queremos pintar como caritas, o los rostros, o los ositos, bueno, todo ese tema. A veces hay tonos que no nos gustan mucho, pero son indispensables para realizar ciertos diseños. Vean. También les va a servir, por supuesto, para pintar lo que quieran. Dibujos, letras, para hacer todas las técnicas. ¡Ay, bellísimo! Vean que este lo apreté un poquito más. Es que no quiero... Sigamos con este. ¡Wow! Este es un tono que... Créanme que este tono casi nunca lo he visto en otras gamas de colores. Están súper guau. Estos verdes siempre me encantan. ¡Ay, este es divino! Creo que se está convirtiendo en uno de mis colores favoritos. ¡Wow! Muy hermoso. Tener una gama muy completa de colores... ¡Ay, perdón! Nos permite... Pues jugar mucho con los tonos, con las creaciones que hagamos. También otro punto importante es que debemos agarrar correctamente los marcadores. Fíjense que lo estoy tomando de ladito. Se deben alejar dos deditos de la punta y como acostar un poquito el marcador para no utilizar solamente la punta y que de pronto lo puedan dañar. ¡Muy bien! Muy bien. Vamos con la siguiente paleta. Me falta esta y la siguiente. Esta es, pues, por los tonos azules que también son muy bellos. Vean este tono tan lindo. Es muy clarito. Pero esos tonos claritos sirven muchísimo para jugar con las sombras. Hacemos un letrerito oscuro y utilizamos un color muy clarito para hacer sombras. Entonces es ideal. La verdad, para mí todos los tonos son importantes, son ideales, son especiales, son únicos, son hermosos. Yo amo, amo todos los colores. En todas las cosas. Bueno, clásicas y nunca en la ropa. La verdad, de la ropa sí soy muy básicos. Claro que sí, tengo mucho fucsia. De eso me di cuenta hace un tiempo. Tengo mucho tono fucsia en mi ropa. Pero bueno, voy a tratar de variar. Entonces, vean esta cosa tan preciosa. Yo quisiera tener de todos los tonos. Pero la verdad es que ya no me caben los marcadores. Entonces, pues, tampoco puedo hacer esas cosas. Tengo que ser un poquito más consciente y... Y pues no. Uf, ese color azul es... Está de locos. Es un azul tan potente que la verdad no había visto antes. Igual que este verde es como un verde petróleo. O sea, es casi tirando a negro. Pero no es negro, ¿no? No sé cómo explicarles. Pero ahí lo están viendo. Este también es clarito. Estos moraditos me encantan. Estos moraditos me encantan. Los ojos aquí abajo. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me encanta organizar todos los tonos como en orden. No sé. Yo, por ejemplo, organizaría estos marcadores de una forma diferente. No sé. Creo que hubiera empezado por estos tonos Como le unidos con estos Bueno, no sé Muy hermoso está este color Espectacular y tampoco es como tan común Es hermosísimo Disculpen si de pronto hay mucho ruido afuera La verdad es que he tenido problemas con mi micrófono Y no lo he podido cargar Entonces pues Estoy con el audio normal de la cámara El celular Y bueno, vean por acá Todos estos tonos también hacen un contraste muy bonito Son muy chéveres Estos plumones son a base de agua Eso quiere decir que los tonos se pueden mezclar muy bien Para hacer blending, degrade en las letras Que eso es súper importante para este tipo de letra Como lo es el brush lettering Donde se juega mucho con las técnicas Eso se combinan mucho las técnicas Unas con otras Entonces vean Espectacular Y por último Pero no menos importante El negro Y bueno, recuerden que todos son doble punta Así que No Ya es que La verdad Las cosas que se pueden hacer con esto O sea, no Es que Ya me imagino un montón de cosas Desde letras, dibujos Y todo lo demás Y bueno, vean Acá les muestro más de cerca Todos los tonos Si ustedes están pensando en comprar Estos marcadores Estos plumones Bueno Ya los conocen por acá Se los recomiendo Buen producto Excelentes Y pues acá los tenemos disponibles Para los que están en Colombia Pueden escribirnos Vean Es este estuche Porque hay varios de 100 unidades Los que estoy probándoles Son de este estuche Que viene así Como en una lonchera Por 100 unidades Vean Entonces les cuento que Están Muy hermosos Bueno Y antes de terminar ¿Por qué no hacer un diseñito? Lo que yo estaba pensando Es que Para no Pues como para tener el control De cuál es cada color El color que necesito O el tono que necesito Sería bueno como enumerarlos Todos los tonos en orden Y de hecho Probar todos sus marcadores Y tener así una hojita Para que ustedes escojan El color que necesitan El ideal Entonces Eso podría ser Muy bueno Vamos a hacer algo No sé Quiero como combinar Dos tonos O poder ir Probando ¿Por qué no? Vamos a ir Con este vino tinto Que me parece Espectacular Y vean Este fue el de acá Entonces fue este primerito Y vamos a hacer Pues un letrerito simple Solamente voy a escribir acá Vamos a dejar así Vamos a añadir este naranja Para saber Cuál es el tono que necesito Si sería como Como ideal Tener así como Los colores organizados Bueno Voy a escoger ahora este Me encanta Y ahora vamos con uno verde Entonces como les digo Pues los voy viendo acá Me gusta este Que es el quinto De acá para acá De esta misma paleta Entonces Acá ya lo puedo identificar Un poco más rápido Aunque miren que ellos Son prácticamente Del color de la tapa Entonces no sería Como tan Diferente ¿No? A como marcan De esta misma paleta me encanta y vamos a finalizar con un tono azul me gusta como puede ser este es como este y bueno listo está muy hermoso todo vamos a decorar vamos a decorar porque a mi las cosas tan simples, tan simples no me gustan mucho a veces pero vamos a hacerle algo acá muy particular del brush no me gustan mucho no me gustan mucho lo voy a hacer pero no me gustan mucho a veces Gracias por ver el video.